Chabelona, Chabelona 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 Era un recuerdo, era un recuerdo Tiempo pasado Un hombre reformado A la reforma lo haga mandar Un saludo para la gente de la reforma Que nos ve, a esos privados de libertad Que nos dejan ver televisión Ratitos y todo Gente que tal vez ha cometido Alguna situación Pero ahí están, ¿verdad? Y están llevándola a toda la gente En los diferentes penales, el saludo para ustedes Son parte de nosotros Y recuperándose ahí para que vengan pronto Y a cantar aquí, incorporarse a la sociedad Y vamos para adelante, ¿verdad? Así es, así es, bueno, mucha gente Gracias a la gente de la reforma, a todos los que ven Siempre se interesa Porque esto es un programa hecho para el artista nacional Y hecho para todos los tiquis Y para la familia, claro Vamos con la primera canción, aquí está Erick Estrada Grande artista nacional, fuerte el aplauso Gracias, gracias, vamos con esto que dice Vamos de chiqui, eso dice Una pinta de chente Primero, por eso me he acostumbrado hoy Porque vamos con esto que dice así A los que al contemplar rodaron el fango quisieron llorar A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me buscaron sin darme derecho Y yo, si quiera de hablar A todos los que quieran saber mi tragedia La voy a contar Y yo, si quiera de hablar Que no hay en el mundo Ningún otro ser Que tenga belleza De pieza a cabeza Como la mujer Ellas son la chispa, la chispa divina La razón de ser Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer No desafiar mi dolor No desafiar mi dolor profundo Y seguimos Juan Gabriel Llegó Juan Gabriel Y seguimos Juan Gabriel ¡Ana! ¡Ana! ¿Para qué me hace llorar si no ves cómo te quiero? ¿Para qué me hace sufrir si no ves que más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado, hay menos de dolor Y nunca, nunca, nunca había tomado menos por un amor ¿Por qué me hace llorar y te burla de mí? Si sabes tú muy bien que yo no te sufrí Yo me voy a emborrachar a no saber de ti Que te banqueo y tomé y que hoy yo me emborraché Por ti Si yo nunca, nunca había llorado Menos de dolor Y nunca, nunca, nunca había tomado menos por un amor ¿Por qué me hace llorar y te burla de mí? Si sabes tú muy bien que yo no te sufrí Yo me voy a emborrachar a no saber de ti Que sepan que hoy tomé y en el Chabelona yo me emborraché Chabelona, 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 Chabelona Por ti El aplauso fuerte ¿Qué manera? Yo que lo siento, Eddy Es que hay algo Hay algo que la gente debe entender ¿Quién es intérprete? ¿Quién es cantante? Yo le digo muchas veces cuando yo entro a un karaoke Y hay alguien que canta muy lindo Y me dice Don René, ¿qué vamos a ver? Y digo, cantas bien Pero interpretar es otra cosa Es correcto El que interpreta es el que trasciende El que canta bien Ahora en los karaoke es ahí por decenas, ¿verdad? Por montones, sí Yo siempre lo he dicho también Y si hay una persona que interpreta Que ama su oficio, profesión Porque es una profesión No es cualquiera Que pueda soltar esos tonos que suelta Eric Para cantar, ¿verdad? Gracias Es él, es único Eric, muchas gracias Vamos con su temita Claro, claro ¿Qué les parece un temita? Que la gente me lo pide Es un temita Barre un poquito de plumero aquí, ¿no? Del señor Ahora no se puede decir mucho Antes sí Ahora le caiga uno El señor Jason Jiménez A la gente le gusta mucho Y lo complazco Porque me lo piden bastante Vámonos con este temita Y seguimos con más de Sin Complejo Gracias a todos Dios los bendiga Vámonos con esto que dice Aventurero Del señor Jason Jiménez de Colombia Para toda la gente que siempre me lo solicita Yo soy un vagabundo Que ando por el mundo Derrochando amor Yo soy un mujerero Pobre y muy sincero Con el corazón Me gusta la farra La mujer es buena Vivir con ambinos Padeando botellas Me gusta la vida Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero ¿Cómo dice? Con el corazón Y a mí me gustan las mujeres Comprarme una buena banda Conmigo Y darle gusto a mis placeres ¿Cómo dice? A mí me gustan las mujeres A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Marco Y darle gusto a mis placeres Erick Estrada En Sin Complejos Con el corazón Yo nunca he sido un santo Más tampoco un diablo Yo soy como soy Yo no le corro a nadie Nunca envío a nadie Y yo soy el que soy Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Soy aventurero Con el corazón Y a mí me... A ver cómo dice A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres ¡Vaya mi gente! ¡Vaya mi gente! ¡Qué lindo, qué lindo! Complaciendo con este excitazo De Jason Jiménez Y a toda la gente Hoy en Sin Complejos Recuerde Sin tenis Tiendas S&R Un mundo de moda A tu disposición Con ofertas permanentes Cada prenda que compres Adicional te trabajamos 500 colones Sí, 500 colones Además Ahora con nuestra nueva línea de bazar Al por mayor y al detalle Tiendas S&R En todo el país Búscanos Infórmate en Facebook Instagram Y TikTok Somos La tienda que apoya Al programa de la familia Sin Complejos La Chabelona 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 24 horas Todos los días Chabelona 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 24 horas Todos los días Chabelona Chabelona Chabelona, 24 horas, todos los días. Servicas, tenemos lo que busca. Estamos en San José, Entre Ríos, en Cartago, en Heredia. Tenemos varias tiendas a su disposición con los mejores precios del mercado. Somos Servicas, estamos para servirte de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Nuestro WhatsApp, 643-394-60. Somos Servicas. ¡Panecillos! En San José, Heredia, la mejor opción para degustar un buen café. Todo en repostería. ¡Panecillos! Y estamos súper contentos acá desde el restaurante Chabelona, Chabelona. Y estoy muy bien acompañada con Dani Sala Segura. Dani, ¿cómo estás? Muy bien, ¿estás? Quiero contarles que Dani fue uno de los participantes donde hubieron más de 100 comentarios en la página de Sin Complejos en Facebook. Ahí se han estado haciendo diferentes dinámicas y, bueno, muchísima gente está participando y dando sus respuestas. Entre todos los que acertaron la respuesta, Dani fue el ganador. ¡Felicitaciones, Dani! Muchas gracias. Claro que sí. Dice por acá que Dani... ¡Oigan todo lo que se ganó! ¡Qué linda la gente, ¿verdad? Empezando 20-24 sin envidias. Dice por acá que Dani se nos ganó. Son tres premios. Una cena para dos personas en restaurante Chabelona. Un viaje con AM Tour. Y vamos a ver qué más dice por acá. Y una pasantía de dos días y una noche en Complejo Malibú. Así que Dani se nos va a estar yendo de paseo. Va a venir a comer a Chabelona. Se va a ir con Josué Madrigal. Bueno, de todo, Dani. Y todo bien acompañado. Ya eligió a la compañera para todo. En eso estamos. Todavía no hay una afortunada, entonces. En eso estamos. Chiquillas, no le empiecen a escribir a Dani ahora que ven el programa, por favor, ¿verdad? Y bueno, felicitaciones de verdad que sí, Dani. Muchas gracias, muchas gracias. A usted y lo despedimos y continuamos acá en su programa familiar Sin Complejos. Y continuamos por acá. Como ya saben, hemos venido con diferentes dinámicas en la página de Sin Complejos. Resulta ser que la de esta semana tenían que adivinar el nombre de una persona y decir los dos equipos donde fue campeón nacional, cómo se llamaba la persona que había jugado en Europa. Y bueno, ahí habían varias preguntas que tenían que responder los participantes. Por ahí varios estuvieron acertando, varios ponían Juan Arnoldo Callazo, extremo derecho, el campeón con la liga, de verdad, y ponían la respuesta. Quiero contarles que seis personas acertaron de forma correcta la dinámica de la semana. Aquí tenemos seis papelitos, como ustedes pueden ver. En estos seis papelitos están anotados seis nombres diferentes y vamos a estar eligiendo al ganador. El premio eran 25 mil colones, para el que adivinaba. Y dice por acá, voy a estarle pidiendo a una de mis amigas que se vengan. Ok, antes de que ella se venga, voy a pedirle a Josué. Josué, necesito que el productor me haga un favor y me ponga aquí a un ladito la lista con los nombres de las seis personas antes de que ella elija el número. Porque aquí solo aparecen los números. Por aquí yo tengo la lista con los seis nombres. Entonces, dependiendo del número que salga, va a ser la persona de la lista que aparece acá a mi lado, el ganador de los 25 mil. Voy a pedirle a una chica que está por acá que se venga y me ayude a sacar un papelito. Nuestra modelo elegida del día de hoy. Venga, mi amor, hay el que usted quiera, muévalos frente a la cámara y que se vea. No me lee la espalda, que la vean moviendo ahí el asunto. Ok, vamos a ver, dice que el número es el número tres. El número tres y dice que la persona con el número tres se llama Jimmy Sandí. Felicitaciones para Jimmy Sandí, un fuerte aplauso. Él es el ganador de los 25 mil colones de la semana. Y quiero contarles que para esta semana también hay publicación, también hay concurso. Tienen que meterse a la página de Sin Complejos y ahí podrían estar ganando el premio de esta semana. Voy a pedirle a don Jimmy, que fue el ganador, que se venga con nosotros a la grabación del programa Sin Complejos la siguiente semana. Muchísimas gracias. Tiendas S&R, un mundo de moda a tu disposición. Con ofertas permanentes, cada prenda que compres, adicional te lo bajamos 500 colones, sí 500 colones. Además, ahora con nuestra nueva línea de bazar, al por mayor y al detalle, Tiendas S&R en todo el país. Búscanos, infórmate en Facebook, Instagram y TikTok. Somos la tienda que apoya al programa de la familia. Sin Complejos. Sin Complejos. S&R 24 horas, todos los días. ServiCast. ServiCast. Tenemos lo que busca. Estamos en San José, entre Ríos, en Catango, en Heredia. Tenemos varias tiendas a su disposición, con los mejores precios del mercado. Somos ServiCast. Estamos para servirte, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Nuestro WhatsApp, 64339460. Somos ServiCast. ¡Panecillos! En San José, Heredia, la mejor opción para degustar un buen café. Todo en repostería. ¡Panecillos! 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 Y seguimos por acá con su programa familiar, Sin Complejos, desde Chabelona, Chabelona, sobre Avenida 10. Y aquí estoy súper acompañada por el señor Erick Estrada. Gracias, mi amor, gracias. Para mí es un honor también, estoy bien acompañado de la parte de mi gran amiga Marcelita, que para mí es un honor compartir siempre tarima, programas de Sin Complejos y mucho más. Bueno, estoy muy contenta porque Erick es un gran amigo de nosotros, nos ha acompañado en otras ocasiones. Según recuerdo, la primera vez que estando yo está Erickcito aquí conmigo. Un cambio de look este año 2024. 2024, vemos a un Erick más, no sé, diferente, un estilo, unos saquitos, unos sombreros. Gracias a Dios, hay que siempre mejorar, mi amor, igual que usted también, que usted para ver muy bien, bien arregladita, bien linda, con ropa de solo calidad. Igual tratamos de brindar un mejor servicio a todos nuestros clientes, con mejor sonido, mejor show, mejor repertorio y mejor vestuario. Yo creo que eso tiene mucho que ver, también luces y mucho más. Así como también mi amigo Michiqua está reformando su equipo, ya invirtió 6 millones y va a invertir 6 más para que sean 12 millones. Ok, sigamos. Así es, y bueno Erick, ¿qué nos vas a cantar? Porque a la gente no le gusta escucharme aquí hablando paja, la gente lo que quiere es verte cantar. Lo que tengo para mi gente linda es algo diferente, un temita que le encanta a la gente porque también hay que meterse ahora, porque mucho artista internacional está cantando temas femeninos. Y dentro de mi repertorio, un temita que grabó Yuribia y Angélica Aguilar. ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! Nos vamos con qué agonía, no se diga más, ya sabía yo. Bueno, vamos con esto mi gente y gracias a toda la gente que está siempre en sintonía de Sin Complejos. Los quiero mucho. Vámonos. La verdad no te olvidé, aún te sigo queriendo. Y aunque mucho que pasó, y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento, toda una vida trate. La verdad no te olvidé, aún te olvidé. La verdad no te olvidé, aún te olvidé. Solo te olvidé, aún te olvidé. Y no te olvidé, aún te olvidé. Y no te olvidé. Necesito, no te olvidé, aún te olvidaré. Perdón si no es Jesús, me amas Yo creo que merecías más Amor como tú, que solo te vives una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! Gracias, gracias Seguimos con otro de los éxitos para mi gente que está por ahí complaciendo Feliz año nuevo para toda la gente También a un gran artista, un gran amigo que acaba de llegar por allá Nuestro amigo Tito Álvarez también y su hermano Y a la gente linda Si Erick Estraga continúa con esto que dice así, vámonos Para toda mi gente, sin congreso Oigan Ya me desgaste los labios Vaciando muchas botellas Costumbre que cogía diario Para no recordarte Para no recordarte Si me ven llorando Si me ven tomando Si una mentira que diga la gente pronto pasará Si me ven sangrando Mi alma en mil pedazos Maldita canción Que te dolerá el pecho Ya no puedo más Ya no puedo más Ya me desgaste los labios Vaciando muchas botellas Costumbre que cogía diario Para no recordarte Para no recordarte Para no recordarte Para no recordarte Si me ven llorando Si me ven tomando Es una mentira que diga la gente pronto pasará Si me ven sangrando Si me ven sangrando Mi alma en mil pedazos Maldita canción Que te dolerá el pecho Ya no puedo más Ya no puedo más Moda, calidad y precio S&R Recuerda que estamos en todas las redes sociales En Facebook, Instagram y TikTok Búscanos nuestro horario Desde 8.45 de la mañana A 7.30 de la noche Pide tu catálogo al WhatsApp 7296-9393 Estamos para servirte En el teléfono 7288-3432 Somos S&R Calidad, moda y precio La Chabelona 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 24 horas Todos los días Chabelona Chabelona veinticuatro horas todos los días Servicas tenemos lo que busca estamos en San José entre ríos en Catango en Heredia tenemos varias tiendas a su disposición con los mejores precios del mercado somos Servicas estamos para servirte de ocho de la mañana a seis de la tarde nuestro WhatsApp seis cuatro tres tres nueve cuatro sesenta somos Servicas Panecillos en San José y Heredia la mejor opción para degustar un buen café todo en repostería Panecillos Chabelona, Chabelona, Chabelona toda una tradición en Costa Rica les voy a contar que este tipo de casadito vean ustedes este casado aquí había un lugar había un lugar en Signe en San José donde llegábamos los músicos en aquella época y todo después de que salíamos nos íbamos para el Ciros ¿quién recuerda el Ciros? ¿ah? el Ciros delicioso ¿sabes dónde queda el Ciros? ¿dónde? el Ciros quedaba aquí por Plaza González Víquez por Plaza González Víquez viniendo por esa calle donde ahora hay una marisquería y el Ciros pasaba así lleno pasaba ¿verdad? y una vez ahí hay anécdotas de artistas de gente ahí terminaba en la noche ahí terminaba pero se llenaba de una forma usted no tiene venía gente de todo lado Zapote ahora que estaba en la fiesta de Zapote la gente se venía en Zapote ahí al Ciros y un casado así con huevo así como este le costaba 8 colones tal vez 8 colones en aquella época bueno aquí en Chabelona vean ustedes que delicia a la hora de almuerzo ustedes pueden venir a disfrutar de un delicioso casado a cualquier hora René ¿verdad? porque es 24-7 Chabelona 24-7 y este arrocito con camarones que lo pedí para mí ¿verdad? es deliciosísimo Chabelona está aquí en Avenida 10 ¿verdad? correcto en Avenida 10 prácticamente que contigo a la bomba a la castellana ¿verdad? contigo a la bomba a la castellana a todo un lugar de tradición ustedes pueden también meterse en Waze para que para que vean la belleza la delicia que es este lugar con un saloncito arriba donde nos encontramos toda una tradición de servicio toda una tradición en comidas en bebidas y los cocteles son riquísimos ¿verdad? aquí todo es riquísimo el chile guaro también René todo es delicioso en realidad un plato súper variado que viene con de todo hasta mira hasta con pasta viene este platillo y les recuerdo les recuerdo que para la sección promete tienen que mandarnos los videos por favor graben sus videos ahora en el verano en los bares en los restaurantes o en su casa graben los videos así con el teléfono no así para que pueda salir en televisión cuide un poquito el audio no queremos tampoco que sea un audio súper profesional pero que si se escuche bien ¿verdad? que tenga que no se oiga distorsionado para poder pasar aquí en la sección promete la sección de sin complejos promete y lo pueden enviar al 83 49 0404 repito 83 49 0404 si fuera por telegram sería mejor porque usted sabe que la aplicación telegram correcto llega en mejor calidad el video claro no se lava y no importa el tamaño tampoco no importa nada de eso telegram 83 ahí está el número telefónico en pantalla 83 49 0404 y se acercan ya las votaciones en Tibás ¿verdad? ya casi se acercan las votaciones se deseamos lo mejor no he hablado nada de eso pero voy a volcar el rótulo ¿verdad? a los amigos de Tibás recordarles que estamos representando el partido republicano para llegar a la alcaldía de Tibás así es que ahí los espero el próximo 4 en este mismo número 83 49 0404 la gente que quiera trabajar con nosotros ese día que quiera trabajar de voluntarios tenemos ya más de 350 personas inscritas para poder sacar a todo el cantón de Tibás desde la León 13 Colima San Juan Llorente Cinco Esquinas vamos a votar por el republicano donde está este servidor como candidato alcalde para sacar a nuestro cantón de esa situación tan caótica que se encuentra en estos momentos es muy feo decirlo Marce pero se ha creado una campaña en Tibate que como se le va incluso hasta hasta un periodista por ahí muy conocido dijo que ¿cómo es posible que se le diera que un cantante primero menospreciara a los cantantes ¿verdad? cuando en estos momentos vemos que un actor ¿verdad? tiene de rodillas a Moscú ¿verdad? y por otro lado es muy feo lo que voy a decir pero tengo que decirlo yo tengo dos licenciaturas una en comunicación política y una en comunicación de masas que acabo de graduarme hace mes y medio por cierto en comunicación en licenciatura en comunicación de masas precisamente para poder ayudar al cantón con una gestión municipal con un grupo de gente que necesitamos de verdad que nos colaboren René igual le pasó a Arnold Schwarzenegger cuando se tiró a la alcaldía ¿verdad? la gente lo menospreciaba y un gran gobernador ¿verdad? así es y Ucrania el tema de Ucrania Ucrania es un actor y ahí está ¿verdad? eso que tiene se le acaba de hacer un homenaje en la asamblea legislativa se le acaba de hacer un homenaje en la asamblea legislativa a don Luis Alberto Monge Álvarez uno de los mejores presidentes que ha tenido la nueva república de Costa Rica y don Luis Alberto Monge Álvarez era bachiller nada más creo que ni bachiller pero por ahí andaba bachiller hay que tener ganas ganas de ayudar al pueblo hay títulos sin profesional y profesionales sin títulos yo no creo en eso en los títulos yo no creo yo nunca he creído lo que hace falta es la voluntad que la academia ayuda la academia ayuda claro que sí ayuda pero si usted no se quiere ayudar si usted no quiere escuchar a sus compañeros a sus hermanos por ejemplo en una alcaldía o un presidente tiene que ser ingeniero para saber de calle no tiene que contratar al mejor ingeniero tiene que ser médico digamos un presidente de la república no contrato médico para la caja costarricense del seguro social un líder lo que tiene que tener la capacidad de escuchar y de poder rodearse de las mejores personas y las mejores personas en Tibás están con este servidor ya que volqué el rótulo los dejo porque me voy a ir a comer ya me tocaron hasta el timbre allá y todo me sonaron el tarro y aquí en Cháverona continuamos vamos al cambio comercial ya volvemos Marcela suave suave ya volvemos ahí te lo dejo este es mío moda calidad y precio S&R recuerda que estamos en todas las redes sociales en Facebook Instagram y TikTok búscanos nuestro horario es de 8.45 de la mañana a 7.30 de la noche pide tu catálogo al WhatsApp 72 96 9393 estamos para servirte en el teléfono 7288 3432 somos S&R calidad moda y precio la chabelona 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 24 horas todos los días chabelona 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 24 horas todos los días chabelona 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 24 horas todos los días Servicas tenemos lo que busca estamos en San José entre ríos en Catango en Heredia tenemos varias tiendas a su disposición con los mejores precios del mercado somos Servicas estamos para servirte de 8 de la mañana a 6 de la tarde nuestro whatsapp 64339460 somos Servicas Panecillos en San José y Heredia la mejor opción para degustar un buen café todo en repostería Panecillos Bueno y resulta ser que topo con la suerte de encontrarme con el señor Tito Álvarez quien es un gran artista amigo mío así es un placer un placer estar nuevamente con todos ustedes en ese programa tan lindo tan hermoso tan especial y hoy desde donde desde Chabelona Chabelona venía 10 Tito estuvo cantando para mi cumpleaños así es todas mis amigas y todas mis amigas quedaron como locas Tito que era ese show tan lindo todas querían bailar bueno eso fue un desarme ¿verdad? si eso fue muy bonito hasta llegamos al piso ahí bailando y todo y volvimos a subir super lindo los artistas que subieron también todo subió muy lindo 100% recomendado gente para que lleguen animales sus fiestas Tito Álvarez es un gran artista nacional por aquí les vamos a dejar el numerito de teléfono de Tito en el cintillo igual Tito repítelo por favor igual no importa que quede ahí 8 6 7 5 90 39 y vamos a aprovecharlo para que nos cante una canción que a mí me fascina y es de mis favoritas y yo le dije tienes que complacerme y ahí no se pudo negar con mucho gusto con mucho gusto así que vámonos DJ suéltela tan fácil es enamorarme y tan difícil olvidarme porque la vida me curaste y hoy te busco y tú no estás aunque me duela ver tu foto entero a mi corazón roto por si mañana te vuelvo a encontrar ya no sé disimular llamo y no te puedo hablar tu recuerdo no se va no se va no se va algo en ti quiere volver algo en ti te va a encontrar tu recuerdo no se va no se va no se va no se va quédate otra vez quédate toda la noche quédate otra vez quédate más de las doce quédate otra vez que mi corazón no olvida amor así no se olvida y no se va no se va no se va no se va quédate otra vez quédate toda la vida quédate otra vez no eres mi bala perdida quédate otra vez que mi corazón no olvida amor así no se olvida y no se va no se va no se va no se va no bailes sentir mis besos en el aire fue suficiente para convencerme de que si te vas te busca Orión que suene loco de Bogotá hasta Buenos Aires como te explico que no se olvida como dice a ver ya no se disimular te amo y no te puedo hablar tu recuerdo no se va no se va no se va algo en ti quiere volver algo en mi te va a encontrar tu recuerdo no se va no se va no se va quédate otra vez quédate toda la noche quédate otra vez quédate otra vez quédate otra vez que mi corazón no olvida amor así no se olvida no se va no se va no se va quédate otra vez quédate toda la vida quédate otra vez tu eres mi bala perdida quédate otra vez quédate otra vez quédate otra vez que mi corazón no olvida tiendas es cierre un mundo de moda a tu disposición con ofertas permanentes cada prenda que compres adicional te trabajamos 500 colones si 500 colones además ahora con nuestra nueva línea de bazar al por mayor y al detalle tiendas es cierre en todo el país búscanos infórmate en facebook instagram y tiktok somos la tienda que apoya al programa de la familia sin complejos xiv la chabelona chabelón chabelón 24 horas todos los dias chabelón chabelón Chabelona 24 horas todos los dias chabelona Chabelona, Chabelona, 24 horas, todos los días. Servicast, tenemos lo que busca. Estamos en San José, Entre Ríos, en Catango, en Heredia. Tenemos varias tiendas a su disposición con los mejores precios del mercado. Somos Servicast, estamos para servirte de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Nuestro WhatsApp, 64339460. Somos Servicast. ¡Panecillos! En San José, Heredia, la mejor opción para degustar un buen café. Todo en repostería. ¡Panecillos! Ok, amigos, gracias, gracias, gracias. Mil gracias porque nos han acompañado una semana más en el programa que da la oportunidad a los artistas de venir a cantar, de exponerse. Y también aquí hoy tuvimos grandes artistas y dentro de ellos don Eric Estrada. Gracias, Eric. Dios te bendiga mucho. Muchísimo gusto, René. Gracias a usted también por la invitación, mi hermano. Que usted le diga, feliz año a toda la gente. Feliz año. Y a tu programa. Hagamos un chocito juntos un día de estos. Vamos a hacer un chocito juntos. Ok, ok. Marcela, recuérdenos los horarios del programa. Estamos ahorita en vivo a las 9 de la noche, sábado. ¿Qué más tenemos? Repetición domingo 12, mediodía y martes a partir de las 10 de la noche. Siempre por T de más 2, invitando a la gente a seguirnos en las redes sociales. Mandarle un saludo muy especial a José Ortiz que hoy no estuvo con nosotros. No, no, yo tengo una paz. Hasta Panamá. José, no te puedes quedar allá donde estás. Mordito, salud. Y también agradecerle muchísimo a Charlie Estudio que siempre se encarga de atender mi cabello. Ahí está. Y ya saben, Chabelona, Chabelona, Chabelona. Con los mejores horarios aquí en Chabelona para que usted venga 24 horas a degustar la deliciosa comida, las bebidas y más. Chabelona, ya vieron ustedes qué platillos extraordinarios. Un sabor único y verdadero rico. 24 horas, 24 horas, 24 horas. 24 horas. Nos vamos. Gracias, Dios los bendiga. Aquí quedamos con este tema de la orquesta La Solución Nacional. Tema del maestro Otto Vargas. Paro Cantador. Vámonos. Gracias a todos. Nos vemos, mi gente. Feliz año. Y dice, suéltala, maestro. ¡Eh! Vamos a quedarnos aquí cerrando el programa hoy. ¡Feliz año 2024! Les desea Erick Estrada y sin complejos. ¡Vaya! ¡Dene! ¡Oh, oh! Erick Estrada y sin complejos. Chabelona, Chabelona, Chabelona. Pájaro, cantador, que me despiertas muy tempranito. Anda, dile a mi amor, que ya amanece que el día se asoma. Dile que en tu cantar llevas el alma de mi instrumento. Dile que en tu trinar llevas todito mis sentimientos. Canta, canta, pajarito, canta, leire. No importa si es madrugada. Pajarito, canta, leire. Canta, canta, pajarito, canta, leire. No importa si es madrugada. Pajarito, canta, leire. ¡Qué pájaro más raro! ¡Oiga, mi gente! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, oh! Otra vueltita. Pajarito, canta, hoy que me despiertas muy tempranito. Anda dile a mi amor que ya amanece que el día te asoma Dile que en tu cantar llevas el alma de mi instrumento Dile que en tu trinar llevas toditos mis sentimientos Canta, canta, pajarito, canta, lele No importa si es madrugada Pajarito, canta, lele Canta, canta, pajarito, canta, lele No importa si es madrugada Pajarito, canta, lele El gordito, cuando llegaba a Zapote Cuando llegaba a Zapote llegaba así Solo él puede, solo él Vaya lo gordo Quédate en Panamá gordo Oba, oba DJ Chiqui Pichiqui Rizki Estamos en Cinco Ombrejos, Cinco Ombrejos En Chabelona, Chabelona, Chabelona Chabelona, Chabelona Qué lindo Aquí está el número Para que llamen a mi amigo Eric que está Buenas fiestas Mucha alegría Y esto que es sin complejo Canta, canta Pajarito, canta, lele No importa si es madrugada Pajarito, canta, lele Y una vuelta, una vuelta Una vuelta No, no, al final las tres Esas tres Como Juan Gabriel Como Juan Gabriel Buenas noches Gracias Gracias Buenos días Buenas tardes también